Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la empresa de inversiones Liberty Media. Bueno, Liberty Media podría ser la nueva empresa accionista de la Fórmula 1 y adelanta sus planes para la nueva Fórmula 1, la promoción del contenido y la búsqueda de nuevos sponsors son los retos principales y como sabemos la empresa de inversiones estadounidense Liberty Media Corporation ha irrumpido la Fórmula 1 con grandes planes para mejorar este deporte para ello ha detallado su hoja de ruta para los próximos años que consistirá principalmente en que la Fórmula 1 sea más y mejor en nuevos mercados y para hacer de los GPs eventos muchos más amplios que toquen otras ramas del entretenimiento y así llegar a un mayor número de personas quieren mejorar la cantidad de fanáticos en la Fórmula 1 gracias a la empresa Liberty Media y bueno, aquí los derechos comerciales de la Fórmula 1 la posee actualmente Capital Partners y a la FIA que es el órgano del gobierno mundial de la Fórmula 1 se le informó de la intención de la Corporación Liberty Media de adquirir Delta Tópico empresa matriz de la organización de los que yo ya dije los derechos comerciales de la Fórmula 1 que es obviamente Capital Partner y bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes y con esto me despido nos vemos en otro video soy TF Coyote F1 adiós camifuera chao